Vladimir a la una Bueno, continuamos con Pedro Pablo Fernández Bueno, Pedro Pablo, precisamente para explicar lo de esta bonificación en dólares que propone Henry Falcón Lo de la tarjeta, sí Fíjate tú, el gobierno le entrega a la gente unas bolsas CLAC Que valen 100 y se las entrega en 10 Es decir, son unas tarjetas que vende baratas Esto al gobierno le cuesta muchísimo dinero El gobierno importa leche de Nicaragua, importa azúcar, importa todo para montar las bolsas CLAC Cuando tú pones comida barata, tú qué es lo que genera Esto cuesta una fortuna, pero en definitiva esto es una transferencia que le hace el gobierno a los venezolanos A los venezolanos más pobres, no tengo ningún problema hasta ahí El problema cuando tú pones la comida barata es que tú generas corrupción Y hay un montón de comida que importa al gobierno Que se va por el cambio de los dólares, se roban un montón de dinero Pero además hay un montón de comida que termina en manos del bachaqueo Y termina en Colombia, con las mafias de contrabando Entonces, todo este dinero que le cuesta al gobierno a eso Le tienes que sumar un montón de plata que se pierde en contrabando Que no le llega a los venezolanos Si tú agarras y liberas los precios Y el gobierno se ahorra todo este dinero Este dinero que está ahí se lo puede transferir directamente a los venezolanos A través de la tarjeta, que es la idea Es dejar de subsidiar la oferta y subsidiar la demanda Yo no pongo comida barata en el mercado para que se me genere toda una fuente de corrupción Alrededor de la comida, sino yo le transfiero los recursos directamente a los venezolanos Para que vayan al supermercado a comprar la comida ¿Qué produce esto? En primer lugar, el productor que va a poder vender sus productos Los productores de leche Que no pueden competir con esta leche que importa el gobierno que regala El productor de leche cuando vea que va a poder producir leche Y vender la leche al precio del mercado va a empezar a producir Y va a empezar a producir los que producen queso y los que producen carne Y los industriales, todo el mundo va a empezar a producir Tú le transfieres este dinero a los venezolanos Que es mucho más de lo que están recibiendo hoy Hoy reciben solamente esto Todo esto se va a los bolsillos de las mafias Tú vas a tener muchos más recursos para entregárselo a los venezolanos Para que vayan al supermercado Perdóname para terminarte la idea El venezolano va a ir al supermercado y va a haber un supermercado Donde cada vez hay más productos porque esto reactiva el aparato productivo ¿Por qué digo yo que esto no es populismo? Porque si tú liberas los precios, la gente simplemente se muere de hambre Tú lo que vas es a transferir, hacer una cosa mucho más eficiente Que va a ayudar a la reactivación del aparato productivo Y tú le vas a transferir a la gente el dinero para que compre Yo tengo un amigo que me dijo que eso era populismo Y yo después de darle toda esta explicación le dije Mira, a ti el gobierno te daba 5 mil dólares a través de KDV para que tú viajaras Te daba 5 mil a ti y 5 mil a tu esposa Tú te ibas con 10 mil dólares Ibas a Londres, a París, a Barcelona, a Madrid Te gastabas 6 mil dólares Regresabas y con los 4 mil que te quedaban los vendías en el mercado negro Y pagabas tu viaje, viajabas gratis El gobierno te pagaba a ti para que tú viajaras gratis Yo no te vi nunca diciendo que eso era populismo No es populismo que te den unos dólares para que veas es gratis por el mundo Pero si es populismo darle a la gente que necesita una tarjeta para que puedan comprar comida y medicina Que es una medida coyuntural En la medida que la economía se va reactivando Se reactiva el empleo y se reactivan los salarios La tarjeta se hace innecesaria Esto es una medida coyuntural para tú poder abrir la economía Lo que estamos hablando es eficiencia Lo que estamos hablando es impulsar y estimular que se produzca y que se desarrolle el aparato productivo Míralo por aquí lo que te dice José García Buenas tardes Emil, pero hay una cosa que también se debe tomar en cuenta La viveza criolla ¿Qué nos garantiza, por ejemplo, que no se produzca nuevamente la fuga de capitales con este tipo de medidas? No, cuando tú dolarizas la economía no se produce fuga de capitales Porque no hay ningún sentido que tú saques los capitales Al final la economía pasa a funcionar en dólares Y más bien es un estímulo para que los capitales que se han fugado regresen Cuando digo capitales fugados no son los de la corrupción Sino los empresarios y los de venezolanos Que como no quieren ahorrar en bolívares Porque el bolívar pierde valor Han estado ahorrando en dólares en los últimos 30 y 40 años Tú permites que esa gente pueda traer sus dólares a Venezuela Porque es una moneda fuerte que no pierde valor Más bien incentiva el retorno de capitales Luis Serrano dice Más dolarización para Venezuela si ya todo está en dólares Y por aquí te dice Bolívar Divisa Señor Pedro Pablo, si le dijera que el único ofrecimiento a Henry Falcón Que le ha aumentado la aceptación como candidato presidencial a la dolarización de la economía Lo creería Mira yo creo que el punto económico es vital Es decir hoy Vladimir la preocupación de todos los venezolanos No es de un sector del país es de todo el país Una cosa que te iba a decir con la tarjeta que tiene que ver con eso Es que la tarjeta está diseñada para todos los venezolanos Es decir no solamente para los más pobres La clase media que tampoco tiene como comprar mercado Yo tengo un título de abogado Tengo una maestría en economía y una maestría en políticas públicas Yo tengo un buen ingreso A mi mi ingreso Vladimir no me da para comprar la cesta básica ni de casualidad Pero es que no le da casi nadie en este país 80% del país hoy tiene un ingreso por debajo de la cesta básica Oye, buenas tardes Vladimir, dice Jorge Tobar Si cuando ocurra la dolarización yo tenga un millardo de bolívares ¿A qué tasa la cambiarían y cómo lo cambio? De acuerdo con el cálculo vuelvo otra vez Hay que ver el momento preciso Pero repito Nosotros tenemos en reservas internacionales 9 mil millones de dólares Si eso se reduce a 3 mil millones y solamente contamos con 3 mil millones para hacer el cambio Con el dinero circulante en bolívares que hay en el país Tú haces el cambio y la tasa te queda en 86 Que es, perdón, 68 Había dicho 86 antes, 68 Que es muchísimo menos de la tasa de 200 mil Esto supone, Vladimir El inicio de un plan de recuperación económica La dolarización no resuelve todos los problemas Hay un montón de cosas que tienen que hacerse Tú tienes que refinanciar la deuda externa para bajar el costo de la deuda Que lo vas a poder hacer más fácil con una economía dolarizada Tú tienes que atraer inversión Sobre todo en el sector petrolero Fíjate tú, el sector petrolero nosotros producíamos 3 millones de barriles Estamos produciendo la mitad, menos de la mitad ¿Por qué se dejó de producir? Porque las empresas que están en asociación estratégica con PDVSA Invierten dólares Venden petróleo en dólares Pero cuando les pagan en dólares Después tienen que cambiar esos dólares en el Banco Central de Venezuela Para poder financiar su operación Y ahí pierden toda la rentabilidad Cuando tú dolarizas Esas empresas van a tener el estímulo de reactivar su producción Y de hacer inversión para reactivar la producción RFB te pregunta precisamente Para dolarizar no hay que cambiar algunos artículos de la Constitución Y de la ley del Banco Central Absolutamente Hay que hacer una reforma de la Constitución La reforma legal es importante Porque la primera cosa que va a haber que reformar es la Constitución Pero tal y como dijo creo que él mismo Esa es una de las propuestas más populares que hay en Venezuela Porque la gente lo sabe Yo estoy pagando todo en dólares Pero mi ingreso no está en dólares Ajá y Johnny Brito pregunta Que tiene que ver con eso precisamente Explícame algo Si cambias mi salario a dólares Sería dos dólares semanales Explícame mejor hermano Asusta con eso Ahí está Es buenísimo el punto El salario hoy de los venezolanos es de dos dólares El salario mínimo Porque tú tienes una tasa de cambio en 230.000 240.000 bolívares por dólar En el momento en el que tú dolarizas Ya tu salario pasa a ser en dólares Muchísimo más porque la tasa de cambio va a ser 68 Francisco Rodríguez tiene el cálculo completo Y el equipo que está trabajando económico Tiene el cálculo completo De cuánto quedaría el salario mínimo en el sector público Y quedaría en 19 dólares Hoy está en dos Pasaría a estar en 19 Y están todos los cálculos de cómo financiar Y de dónde financiar la dolarización Y el pago en dólares en el sector público El sector privado por cierto Tardaría un poco más en llevar los salarios a 19 dólares Pero tú vas a tener la posibilidad Con la dolarización Que no lo vas a tener Si no dolarizas De que la economía tenga un empuje Tenga una explosión de crecimiento Producto de que generas confianza Inmediatamente generas mucha más facilidad Para acceder a créditos internacionales De los que hablan muchos economistas Que están en contra de la dolarización Pero resulta que al dolarizar la economía Se te va a hacer mucho más fácil Obtener créditos Porque va a tener mucha más confianza La gente en que tu plan de recuperación económica Y de ajuste macroeconómico Va a ser mucho más creíble Te tengo que hacer antes de despedirte Una pregunta en el ámbito meramente político Visto que Naciones Unidas no va a enviar A Venezuela una comisión para evaluar Si es posible o no hacer observación electoral Sigue hasta el final la candidatura de Riffalcón Independientemente de eso ¿Qué garantías hay de que alguien observe el proceso Y sea transparente? Yo te quiero decir las cosas que hemos venido haciendo Nosotros hemos venido ejecutando Todo lo que acordamos con el CNE En materia de garantías electorales Explico, por ejemplo La restitución de los centros de votación Tú recuerdas que los centros de votación Emblemáticos de la oposición Donde hay mayor concentración de votos opositores Los cambiaron para otros sitios El ejemplo más claro es Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima en Baruta Es el centro más grande del municipio de Baruta Y lo pusieron a votar en el barrio de Las Minas Que es una comunidad ajena a la gente Donde a la gente le cuesta llegar Todos los centros del país han sido restituidos A sus lugares originales Después, hace unos días Hicimos el sorteo de los miembros de mesa Los miembros de mesa se escogen aleatoriamente En todos los centros de votación Y hay un programa para eso Nosotros auditamos el programa Pero además hicimos auditoría posterior En el proceso de selección Eso significa que el 80% de los miembros de mesa Hoy son opositores Porque el 80% del país es opositor Ahora, todos esos avances Que estamos logrando en las condiciones Yo las dejo a un lado Para una condición que para mí es mucho más importante En este momento vamos a ir a un proceso electoral En condiciones mejores que las que fuimos en el 2015 Donde ganamos dos terceras partes de la Asamblea Nacional Porque votamos 8 millones de personas Cuando votamos, ganamos Hoy, la situación para el gobierno Es mucho más complicada que en el 2015 80% del país quiere salir del gobierno Pero no es que quieren salir Están desesperados por salir del gobierno Porque la inflación nos está matando Lo que no ocurrió en el 2015 Nunca habían habido unas condiciones tan favorables Como en este momento para derrotar al gobierno Y yo lo estoy viendo con Falcón Yo he ido para los recorridos con Falcón La cantidad de gente que a mí me escribe De los estados diciéndome Se quieren reunir con nosotros chavistas Pero chavistas militantes Que quieren votar por la oposición Aquí hay un movimiento gigantesco En el país para salir de este gobierno Yo, el momento para salir de Maduro Nunca había estado mejor En mejores condiciones que esta Nosotros tenemos que poner 10 millones de venezolanos En los centros de votación Contra eso ni Tibisay Lucena Ni nadie puede oponerse Cuando tengamos 10 millones en la casa ¿Y tienen los testigos para defender esos votos? Bueno, los tenemos que buscar Los tenemos que conseguir Y ustedes que nos están viendo por televisión Es votar y defender el voto Votar y defender el voto Es el que nos puede librar De esta pesadilla que estamos viviendo Te agradezco mucho Pedro Pablo Bueno, nosotros hacemos la pausa Gracias a Pedro Pablo Fernández Miembro del Comando de Campaña Henry Falcón Y bueno, al regreso Estaremos conversando con Yul Yagur Dirigente del Comité Central Miembro del Comité Central Y del Grupo Político Del Partido Comunista de Venezuela Ya venimos